Las organizaciones populares venezolanas de la virada de Che Guevara le damos un fuerte saludo y felicitaciones a TATUI en su cumpleaños número 12. A ustedes, que desde el Poder Popular nos muestran lo que nadie nos muestra. A ustedes que nos han servido como bacto informativo dentro de nuestras organizaciones. A ustedes, que sigan, y porque están muchos años más de lucha, va a tener historia junto a nosotros, ayudándonos con todo el conocimiento informativo, que lo hacen audiovisual y que para nosotros es muy fácil de digerirlo y es muy fácil de reproducirlo. Muchísimas gracias a todos. ¡Que yo TATUI! ¡Que Viva!